¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy, mi gente, tenemos lo que viene siendo información al respecto de lo que viene siendo, pues, nada más y nada menos que el regreso de los criminales. Así es, mi gente, se ha estado filtrando lo que viene siendo, pues, esta cuestión de lo que viene siendo, pues, el regreso de los criminales. Así es, mi gente, se ha estado hablando bastante últimamente sobre lo que viene siendo, pues, este hecho, esta afirmación que se ha estado filtrando y ya les voy a comentar qué es lo que se ha filtrado al 100% en lo que viene siendo, pues, esta noticia, que la verdad, pues, es una noticia muy buena, muy impactante y ya les voy a comentar en este video a continuación qué es lo que se dice y qué es lo que al parecer Garena está trayendo relacionado a los criminales, ¿vale, gente? Ya les voy a comentar en este video. Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Así, mi gente, en efecto, a continuación les voy a estar comentando todo lo que se ha estado filtrando, ¿vale? Al respecto que viene siendo, pues, básicamente el regreso de los criminales, que han sido las cosas que se han estado hablando muchísimo, muchísimo últimamente gracias a la nueva actualización que va a estar llegando. Ya les voy a comentar todo lo que se ha filtrado, pero antes, mi gente, les agradecería si, por favor, me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando, este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es, mi gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción. Les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir y apoyar en estos dos canales que, la verdad, pues, están bastante geniales, los videos y las cosas que suben están muy buenas. Y ahora sí vamos a ir con lo que tendré siendo, pues, esta información, ¿vale, gente? Y es que, bueno, todo comenzó con algo que se estuvo filtrando en la nueva actualización, que sería lo siguiente. Aquí pueden ver, y es que lo que tendré siendo, pues, el servidor avanzado en su momento se estuvo filtrando lo que tendré siendo, pues, estos tokens que pueden ver aquí en pantalla, estos tres tokens, ¿vale, gente? De lo que tendré siendo, pues, el criminal verde, el criminal rojo y este criminal incógnito, que, bueno, parece ser el criminal morado, pero es el incógnito de momento. Pues, gracias a esto se ha estado filtrando que, al parecer, Karen, en lo que tendré siendo, pues, esta nueva actualización, estaría, básicamente, trayendo de nuevo lo que tendré siendo, pues, los criminales, ¿vale, gente? Esto se estuvo filtrando apenas salió lo que tendré siendo, pues, el servidor avanzado hace más o menos dos semanas. Y, nada, la verdad, las cosas que se han estado filtrando tienen buena pinta, se ven bastante genial, sí, se ven muy chidas, se ven muy bacanas. Pero esto no es todo, ya que, básicamente, como a los días de que se filtrara esto, Garena Free Fire Latam, en su página de Instagram, estuvo publicando lo siguiente, ¿vale? Gente, que sería un video haciendo referencia a lo que tendré siendo, pues, los criminales. Así es, mi gente, Garena estuvo publicando un video haciendo referencia a los criminales, que, bueno, está bastante interesante, ya les voy a estar enseñando, ¿vale? Aquí está, mi gente, aquí lo pueden estar viendo y, pues, nada, básicamente, esto fue hace una semana y lo que tendré siendo, pues, el video dice, bueno, lo sé, tiene varios emotes, que son los ojos, esta flechita de aquí y lo que tendré siendo, pues, los payasos, ¿vale, gente? Esto de aquí se ha estado, pues, básicamente, rumoreando como lo que tendré siendo, pues, el posible regreso de los criminales próximamente en el juego. Así es, mi gente, el posible regreso de lo que tendré siendo, pues, esta info, o sea, estos criminales, este jugador de un criminal que fusionaba lo que tendré siendo, pues, lo que puedo ver en la parte de por acá, estas filtraciones, se dice que Garena podría estar regresando posiblemente en esta nueva actualización lo que tendré siendo por los criminales o a más tardar el mes de diciembre, ¿vale, gente? Que serían más o menos las fechas oficiales que más o menos podrían estar llegando lo que tendré siendo por los criminales, ¿vale, gente? Les repito, en esta nueva actualización del mes de septiembre, que el próximo evento más grande sería en octubre con el Día de los Muertos o lo que tendré siendo, pues, a más tardar el mes de diciembre con Navidad. Y, pues, nada, por acá estuvo filtrando lo que tendré siendo, pues, otra representación gráfica de lo que tendré siendo, pues, la posible llegada de los criminales, aquí lo pueden estar viendo. Y, pues, nada, la verdad es que tiene buena pinta lo que tendré siendo, pues, todo lo que se ha filtrado últimamente sobre los criminales, esta referencia que publicó Free Firelight, a mí toda esa vaina, la verdad, se ve bastante genial e interesante. Y ya veremos en los próximos días, apenas llegue la actualización, que se termina filtrando sobre estos criminales, si van a estar regresando o no, ¿vale, gente? Ya veremos que se acabe de filtrar. Por ahora, como les repito, las fechas serían estas, de octubre hasta más tarde, diciembre. Y esa sería la información que en este momento, digamos ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Mención y aparición honorifica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y bueno, gente, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción, así como mi canal de Twitch, donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar. Igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que estoy haciendo por la descripción. Y pues nada, también pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok, que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir. Y pues nada, espero les haya gustado este video. Y si les gustó, pues nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like y nos vemos. Chau.